qué tal mi gente de super boxeo y bueno el día de hoy volvemos con más peleas ahora desde las vegas desde la burbuja de las vegas una cartelera de top rank y es bien para eeuu tenemos dos peleas donde en ambas tenemos varias peleas pero donde en ambas hay puertorriqueños y hay latinos hay mexicanos hay cubano y más peleas en la cartelera pero yo me detendré en las dos que me parecen interesantes y una de ellas es luego de dos meses y algo el regreso del medallista olímpico robey si el tren ramírez contra el boricua félix la sombra caravaggio unas peleas interesantes podríamos decir unas peleas bien bonitas y peleas que en este caso en el estelar tenemos a pedraza contra javier molina peleas que son muy buenas vamos a la de robey si la del cubano robey si ramírez robey si ramírez en la báscula peso 125 un cuarto de libras mientras su rival peso lo mismo 125 un cuarto de libras qué queremos decir con esto que ambos pesaron por debajo del límite que son 126 libras robey si peso 125.9 mientras félix caravaggio preso 125.7 pero no un cuarto si no robey si 125.9 y félix caravaggio 125.7 por debajo igual del peso ambos dan el peso si nos vamos al record no damos cuenta que robey si tiene cuatro peleas tres no causa y una derrota la cual fue en su debut ante adán gonzález y su anterior pelea fue ante adán gonzález o sea que robey si viene de vengar su única derrota la que fue su mejor pelea profesional hasta ese momento la más exigente y la que tenía un sentimiento más interesante diría yo mientras del lado de félix caravaggio viene de enfrentar a un ex campeón conocido de robey si ramírez shakur stevenson quien le dio knockout en el sexto round ya conocemos a félix caravaggio es un boxeador muy bueno es un boxeador que le ha ganado a oposición interesante como mario briones perdió contra pedro márquez también le ganó a edad tolatboy y antes de shakur venció a sergio lópez por ti que yo entre otros esta es una pelea muy buena e interesante porque tiene unos matices desde que robey si ramírez llegó al profesionalismo se ha estado insistiendo en si pelearía con shakur porque nada más te obtuvieron una pelea muy cerrada la cual ganó robey si ramírez shakur ya ha sido campeón mundial y por momentos en el principio de la carrera de robey si al de votar con una derrota muchos dijeron que no se adaptaría como shakur tal profesionalismo ya hemos visto una evolución interesante de robey si mientras félix caravaggio es un peleador guerrero vemos que su récord es 13 victorias 9 nocaut 2 derrotas sólo una vez ha sido bloqueado ante un gran peleador como lo es shakur stevenson pues esta es una pelea que lo primero que hay que hacer es felicitar a robey si ramírez porque dio un salto de nivel estaba así hizo así en cuanto a oposición un salto interesante contra el boricua félix caravaggio yo entiendo que robey si ramírez debe salir a ganar esta pelea ante todo sea con su boxeo sea buscando ganar una división sí y es lo que debe hacer robey si debe centrarse en su estilo boxear usar su alcance usar su movimiento de piernas si el nocaut llegue que llegue solo debía hacerlo y entiendo que él va a ganar pero félix caravaggio es un peleador peligroso en cierto sentido félix caravaggio es el peleador que va a salir a cortarle los espacios a golpearlo al cuerpo y a tratar de conectar buenos golpes porque se ha visto como robey si reacciona cuando lo conectan fuerte en una pelea que yo diría que está bastante equilibrada pero me iré por robey si ya que si tomó esta pelea y se ha estado hablando de que quiere disputar un título de que quiere pelear con shakurt y tiene la presión de que shakurt quien es su némesis desde amateo le ganó a este muchacho dominándolo todo el tiempo hasta noqueándolo creo que robey si va a salir a hacer su trabajo ahora lo que no sé si es por nocaudo decisión creo que robey si debe salir a hacer su trabajo y ganar a ganar a por decisión mientras en la estelar tenemos a josé sniper pedraza el ex dos veces campeón del mundo contra javier molina el mexicano una pelea que podemos decir que es méxico puerto rico en ese sentido una pelea muy interesante que está dando de que hablar porque ambos son peleadores muy buenos peleadores que tú te quedas a ver te pones a ver y ambos son interesantes ambos han peleado en en buenas divisiones aquí lo único que me llama poderosamente la atención es que javier molina siempre ha peleado en peso welter y hasta en super welter si nos ponemos a buscar quizás su nombre más conocido es llamado james llama james y lo que ocada a mir a mir y man de la nueva a mir y man ya tiene unos tres nombres a dos de ellos buenos le ganó ya conocemos a josé sniper pedraza viene de ganarle por decisión a michael de spirit periodo contra chon cepeda pero yo contra lo machenco le ganó a cañetas de los hadas le ganó a raymundo beltrán ambos dieron 141 y pico de libras o sea ambos dieron empezaron menos de 142 pedraza dio 141.5 y javier molina 141.7 diría que es un cacho en 142 libres ambos son buenos peleadores ambos tienen un récord similar en cierto sentido el récord de javier molina es 22 peleas 9 nocaut dos derrotas nunca ha sido noqueado pedraza 27 peleas 13 nocaut tres derrotas sólo fue no que a una vez ante un peleador con mucha pegada como los derrotas davis esta va a ser por momentos una pelea de inteligencia de ajedrez y habrá que ver quién impone su estilo primero el de la experiencia es pedraza pero al mismo tiempo el de la experiencia en el peso es javier molina javier molina es un poco más alto que pedraza pero tiene menos alcance lo que quiere decir que josé sniper pedraza va a salir a hacer su boxeo ya no desesperarse por momentos va a ser pelea de ajedrez es lo que creo por los estilos de los dos porque molina no tiene mucha pegada y muchas veces ha boxeado en su carrera pero aún así me quedo por pedraza por estar más fogueado pero también es una pelea cerrada en cierto sentido por la experiencia en el peso no me sorprendería si molina gana pero me quedo con pedraza porque está mucho más fogueado es un peleador que viene haciendo las cosas muy bien y que entiendo que va a ganar nada sígueme en instagram como arroba súper boxeo dale like a este vídeo activa la campanita y suscríbete a mi canal este fue otro vídeo de súper boxeo